Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso nos toca seguir analizando la versión de firmware número 382 para los Android TV, RCA, Hitachi, TCL, P8M Hoy vamos a hacer unas pruebas de Netflix YouTube el Chromecast y la Play 4, aspectos básicos en el rendimiento de un firmware ¿Te interesa? Ahí está planteado el tema Acompáñame Bueno Segundo día de prueba de este firmware y la verdad que debo decir ayer estuve mirando Netflix estuve les voy a hacer ya algunas consideraciones respecto al audio en el audio porque lo digo porque no lo puedo hacer esa prueba en directo porque no van a poder escuchar lo probé con auriculares a través de Bluetooth en los servicios de streaming ya sea tanto de Netflix como YouTube como en otros servicios como en otros servicios que utilizo yo no uso Amazon Prime lamentablemente no puedo darles ese dato o confirmarles pero no hay delay no hay ningún tipo de tironeo en el audio en cuanto a lo que sea a través de Bluetooth ya sea a dispositivos externos por ejemplo equipos de audio o a auriculares Bluetooth todavía no probé no hice pruebas de sonido a través de HDMI a una barra de sonido bien así que confirmado no hay inconvenientes en la versión 3.82 con respecto al audio eso es un dato extra que te doy de este firmware en cuanto a la conectividad Bluetooth no es cierto vos sabés que si te conectás vía Bluetooth a un servicio de streaming los canales 5.1 se bloquean solamente lo podés transmitir a través de estéreo bueno tiene sus desventajas y sus ventajas también es inalámbrico tiene una muy buena calidad de sonido en cuanto a que te llega directamente a los oídos pero no es lo mismo que he conectado una barra de sonido que soporte la digamos el sonido surround todo lo que tenga que ver con cine ahora si lo mirás para todo todo lo que tenga que ver con videos simplemente de YouTube con unos buenos auriculares a través de YouTube te va a alcanzar bueno vamos ya a la primera prueba vamos a hacer un cast desde ahí tenemos a veces un poco ahí está vision TV vamos a hacer un cast una publicidad que hay aquí y vamos a acelerar sistema ahí estamos aquí yo hablando perfecto vamos a desconectar vamos a hacer un análisis más exhaustivo si querés mi generana mi tiempo es raro porque la 379 están dando desconectamos vamos a acelerar sistema primera prueba que vamos a exigir al firmware 382 ahí está acelerando el sistema ahí abajo lo pueden ver está limpiando limpiando voy yo mientras tanto reinicio la aplicación de YouTube para que no quede nada aquí residente ahí se limpió el sistema por las dudas le vamos a dar también con protección de TV ahí lo hacemos vamos a hacer una aumentar velocidad con una tecla ahí lo estoy haciendo un complemento más ahí se está limpiando perfecto eliminado volvemos a Android TV siempre para atrás no utilicen el botón home todavía no lo tengo emparejado el control ahí tienen un breve tutorial como se empareja si quieren ahí lo tienen bueno vamos a hacerlo porque si no eso nos va a quedar ahí está todo nuevito listo ya está vinculado bueno vamos ahora a enviar nuevamente a ver si el Chromecast sigue andando o no luego de haber acelerado el sistema busco aquí a ver si podemos hacer foco y ahí lo tienen sigue estando o sea que el Chromecast sigue funcionando luego de acelerar el sistema en la versión 382 confirmado bien entonces ya te di dos datos más de la 382 primer dato anda bien el audio bluetooth a través de bluetooth no es cierto a equipos de audio si lo utilizas a través de esa vinculación y auriculares también te di confirmo que el Chromecast funciona muy bien en la 382 que no se bloquea a pesar de acelerar el sistema también te dije ayer que la calidad de la imagen está muy bien no veo inconvenientes con el tema del HDR la configuración de imagen está muy bien en sus seteos default que trae de fábrica siempre lo digo me hace acordar a los televisores Sony que traen una configuración que son listas ready to use o sea listas para usar ni bien no hay que tocar nada acá también te digo que la configuración de la imagen en la versión 382 anda muy pero muy pero muy bien vamos a ver Netflix bien pueden ver una calidad de imagen realmente yo les tengo que decir no hay diferencias no hay diferencias con la 379 se ve muy pero muy muy lindo Netflix en esta versión de firmware la calidad de la imagen yo ayer estuve mirando bastante la verdad que se ve muy pero muy bien o sea que tengo que decirte que si tenías duda de pasarte la 379 hasta ahora hasta ahora en las pruebas que te voy contando y que te voy diciendo vienen muy parejitas 379 y 382 vienen bien vienen bien ambas anda muy pero muy bien no hay inconvenientes de ninguna índole te tengo que decir que está funcionando perfecta la 382 vamos a mirar bueno acá por cuestiones de copyright no puedo hacer más que esto pero les tengo que decir que yo estuve mirando la calidad de la imagen es excelente en la par todo lo que tenga que ver con HDR por ejemplo aquí anda perfecto no saturan los colores se ve realmente muy pero muy pero muy bien la versión 382 de esta versión de firmware anda muy bien en cuanto sea 4K HDR en sus parámetros totalmente default estándar no toque absolutamente nada entonces también en Netflix tengo que decirte que anda muy pero muy pero muy bien pasamos un poquito ahora hablar de la Play bien ahora vamos a hablar de la Play con esto vamos a terminar si no se hacen muy muy largo los videos y para mañana te prometo analizar la sintonización de canales digitales vamos a mirar YouTube 4K 60 frames por segundo mañana y cualquier otra cosa que vos quieras que esté y si está dentro de mis posibilidades lo voy a hacer en un tercer video analizando esta versión 382 que te tengo que decir no es que estoy improvisando ahora ya lo probé anoche la Play por ejemplo la 4 y la 4 Pro andan excelente no aparece nunca 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 la barra esas rayitas rosadas en el ángulo superior derecho quedate tranquilo no hay problema tranquilo o tranquila no es cierto no hay problemas de de ese defecto ese artefacto que teníamos allá arriba que te tengo que decir además que todo lo que tenga que ver con HDR también la Play 4 funciona muy pero muy bien me gustan los seteos de color realmente no noto diferencia con la 379 están dando muy pero muy pero muy bien todo lo que tenga que ver con configuración de imagen para consolas a través de HDMI 2.0 todo lo que tenga que ver sonido también funciona muy bien todo lo que sea calidad de imagen anda muy bien en esta 382 no hay artefactos no hay delay está todo andando ok y lo que tenga que ver con colores ya eso por ahí es un poco personal yo te digo que está muy pero muy similar a la 379 por lo tanto hasta ahora mis conclusiones para mañana voy a dejar el tema de analizar por ejemplo en YouTube 4K 60 frames por segundo lo voy a mirar bien hoy y es para después darte un veredicto mañana voy a mirar todo lo que tenga que ver con canales digitales que mucha gente me preguntan a ver si luego de sintonizarlo se borran vamos a mirar eso y bueno también vamos a mirar a ver un poquito de blu-ray puro a ver cómo se ven y vamos a hacer algunos settings de imagen y cualquier otra cosa que quieras vos que yo analice o que investigue en esta versión 382 si tenés dudas de cómo pasarte la 379 a la 382 me lo pedís en comentarios y si está dentro de mis posibilidades lo voy a testear bueno que más tengo que decirte bueno por ahora nada más para mañana nos queda todos los settings que te dije si me preguntás conviene pasarte yo diría por ahora seguí quedándote en la 379 no veo ninguna mejora en respecto o sea simplemente es un poquito más moderna pero en realidad hacer todo este cambio para pasarte yo te digo me voy a quedar en la 382 porque ya hice todos los settings hasta ahora hasta ahora me quedo mi decisión ¿por qué? porque ya hice todo el tema de lo que te conté lo que te mostré hacer un hard reset hacer una instalación de imagen luego un reset shop un reset all tenés cuidado cómo haces eso porque por ahí también podés meter la pata y que te quede brickeado el dispositivo así que por lo pronto yo me pienso quedar estoy conforme con la 382 hasta ahora mañana miraré un poquito más de YouTube y todas esas cosas que me quedan bueno llegamos un poquito a las conclusiones hasta acá ¿qué te tengo que decir? bueno yo sí yo me voy a quedar me preguntas ¿me paso la 382 estoy en la 379? no quedate en la 379 no vas a tener hasta ahora mejoras te digo la 379 es una bomba anda muy bien y esta anda igual sinceramente te lo tengo que decir hay pocos cambios estéticos en cuanto a menú hasta ahora encontré después en lo otro sinceramente te digo no noto diferencias si querés pasarte ya de una decisión propia vas a tener que hacer una instalación a través de imagen vas a tener que hacer un reset all un reset shop dejar bien limpito todo te va a llevar 20-30 minutos volver a configurar todos tus parámetros te va a llevar su tiempo yo me voy a quedar hasta ahora me faltan hacer algunos algunos testeos que te pido en el casillero de comentarios que me los dejes que querés que testé si está dentro de mis posibilidades lo voy a hacer lo voy a hacer por lo pronto voy a analizar youtube 4k en el próximo video voy a analizar sintonización de canales digitales voy a analizar audio de esta versión voy a hacer algunos testeos más y algo que ustedes me piden y que esté dentro de mis posibilidades para hacer un tercer video sobre la versión 382 voy a analizar un blu-ray puro a ver como se ve la calidad de la imagen si satura o no por ejemplo este que siempre testeo y bueno eso es lo que me queda por hacer por ahora mi recomendación si no tenés ganas no hace falta no se justifica pasarse a la 382 porque anda exactamente igual que la 379 es un poquitito más moderna bueno gente como siempre les digo cualquier comentario sobre todo en esto es bienvenido para ver darme ideas sobre qué quieren que les analice les dejo un abrazo grande muchas gracias por mirar el canal y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau